Diego Maradona cumpleaños y seguro que lo petejó con un té con masitas y bueno pues llega un momento que ya se cansó de la fiesta Diego está cumpliendo años y desató una ola de pavadas para que se vayan dando una idea de las ganzadas que se están viendo y oyendo para el cumpleaños número 47 de Maradona empiecen por escuchar al periodista deportivo del mejor noticiero del país Darío Damore que parece que consiguió información exclusivísima sobre lo que hicieron los papás del 10, la Tote y Don Diego hace 47 años y 9 meses Hoy cumpleaños Diego Armando Maradona Y Darío, para los autodenominados maradonianos o de la iglesia maradoniana es el año 47 después de Diego Sí, después de Diego, con certeza hace 47 años y 9 meses un tal Don Diego y una tal Doña Duta la estaban pasando genial muy inspirado Diego por cierto muy inspirado y después la empezamos a pasar bien nosotros a partir de lo que gestaron que fue Diego Armando Maradona Como en los amores fue un poco obvio sin nada de poesía falto de tacto y lindante con lo burdo mejor sigamos con los simpáticos miembros de la iglesia maradoniana que son fanáticos del 10, muy parecidos a las niñas de Sandro pero que en vez de juntarse a hacer bobería frente a la pequeña réplica del muro de Berlín que tiene Roberto Sánchez en la puerta de su casa se juntan en la supuesta iglesia que fundaron para rendirle culto a Diego Las 12 de la noche es el cumpleaños del Diego el año 47 después de Diego la gente lo celebra así con este cántico, con este aplauso Diego, querido, la iglesia está contigo Diego, querido, la iglesia está contigo Mientras el día soplaba las 47 velitas y pedía 3 al hilo digo, 3 deseos ¿Tiene algo que no te regalas, no te gustaría que te regalen o ya a esta altura recibiste muchos regalos, Diego? No, me falta conocer a Julia Robert personalmente Sería un regalo que le haría Diego Los maravillanos aparecieron en varias notas televisivas orgullosísimos de sus pavadas ¡Gracias! Y los panas del Diego se vanaglorieron de la existencia de dos parejas de mexicanos que se casaron en su inexpugnable templo. A los novios, obviamente, les faltaba un poco de glamour y belleza. Dos parejas mexicanas se casaron en la iglesia maradoniana. Sí, está más loco que nosotros. ¿Ustedes se han encontrado el llanto en la iglesia? Y de repente estás acá en Argentina casándote en una iglesia maradoniana. Estoy muy emocionada. La verdad fue algo un poco extraño cuando él me propuso matrimonio con la iglesia maradoniana. Lo que me llamó la canción y hasta puedo decir que no me gustó con todo lo que lo quiero a Diego. Es esto. Ustedes saben lo que es esto, ¿no? A ver si lo tomamos acá. Yo no soy ultra religioso, pero hay gente que es más religiosa que yo. Que ayer a Diego le decían todo el tiempo, Dios vení para acá, Dios ahora vamos a hacer esto, Dios anda para allá. Es el Dios del deporte. Espero decirle, Dios vení, Dios anda, Dios va a ser. Pero volvemos a temas viejos también, como la iglesia maradoniana. Una aberración terrible. Pero lo peor fue la nota de un maradoniano con la modelo Luli Fernández, que se pensó que lo de la iglesia del 10 era de verdad y aprovechó para confesarse. Y le confesó al cura que medio soncita. Querían casarse por la iglesia maradoniana. Uno llegó esta mañana a Ezeiza, la otra llegó ayer. Están más locos que nosotros. ¿Quién va a ser de cura? Están todos diciendo, si tienes ese deuda. Pero es de verdad, o sea, queda de verdad. Ante la iglesia maradoniana van a estar casados. Es como la iglesia de Las Vegas. Es como la iglesia de Celebrity que se casa con vos. ¿Ustedes quieren casar con vos por la iglesia maradoniana? ¿Aceptás? Si es mi novio, sí. ¿Nuestro novio? No, porque es una iglesia. Podemos tomar un montón de vídeos. Es divino. Es hermoso. Es hermoso. Y por si todavía no tienen muchas onceras juntas, falta que vean el saludito que le mandó David Cablín a Diego para ponerlo nervioso en su cumple. Quiero mandarle un abrazo grande de todos quienes hacemos nuestro programa. A quien gambeteó en un momento tantos ingleses como veces a la muerte. Señoras y señores, hoy es el cumpleaños del más grande del fútbol de toda la historia. Diego Armando Maradona. De 47 años, está en el país, votó este fin de semana. En definitiva, este tipo a nosotros nos hizo sentir tantas cosas. Cuando le cortaron las piernas a él, nos las cortaron a nosotros. Cada abandono era como dejar el fútbol nuestro también. Y con cada regreso nos hacía también vibrar y volver al alma al cuerpo. ¡Te confundí! Antes les dije que lo peor era lo de Luli Fernández. Pero no peor, es lo que le pasó a Kike Feldman durante la nota con la parejita mexicana en el programa de Corol Más Chico. Resulta que estaba la entrevista con los novios al aire y se coló la imagen del periodista deportivo tirándole los perritos a una patinadora. Del patinando. ¿Estás conscientes que el movimiento número 9 dice llevar a Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo? Sí, estamos conscientes de eso. ¿Van a poner Diego? Claro. Sí, te entiendo. Si es el cumple de Diego, ¿cómo es que la fiesta la va a tener Kike? ¡Durí! 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 Gracias.